Otra que era rey de esta jungla se le soltó un patín Su corazón no era un hotel pero no está garbando por ahí se paga más y en primero no, no, si no, mirá en este bosque siempre cruel billete que pide a gritos que no gasten Música Música Como una hoja derivo en tu mismo turbio río Música 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 Música